hoy les voy a hacer el mejor colágeno para la piel de la cara la piel de las manos y la piel del cuello lo mejor de todo es que tiene mi ingrediente favorito que es el arroz para esto no necesitas estufa solamente vamos a necesitar una licuadora lo primero que necesitamos es un cuarto de taza de arroz y media taza de agua puse el cuarto de taza de arroz y media taza de agua lo puedes dejar remojando un mínimo de media hora pero igual puede ser dejarlo toda la noche remojando para que se ablande ok ahora vamos a pasarlo a la licuadora si tienes una tipo nutribule va a ser mejor porque lo hará más de una forma más espesa entonces es mejor ok también vamos a agregar semillas de chía si no tienes chía puede ser linaza ambos trabajan igual ok yo estoy agregando un cuarto de taza ahora los voy a licuar muy muy bien si usas las medidas exactas que te di te va a quedar una consistencia divina ni muy espesa ni muy grumosa ni muy aguada una consistencia perfecta para poder aplicarla con una brocha en nuestra piel ok chequen esta consistencia me encantó recuerden que los a los utensilios los sartenes etcétera que utilicen traten que solamente los utilicen para su cara ok que no sean en los que ponen salsas ni eso porque puede ser peligroso para tu piel miren esta consistencia está divina y esta mascarilla está súper fácil y rápida de hacer algo que yo siempre les recomiendo es poner sus mascarillas también en las manos y en el cuello ya que son los principales lugares que se nota la edad no es que queramos ocultar la edad pero hay que cuidarnos si ya nos estamos cuidando la piel de la cara te recomiendo también aplicarlo en la piel de las manos y la piel del cuello ya que estos productos contienen colágeno es colágeno para tu piel esto significa que te va a dar elasticidad suavidad y claro que te va a humectar ahora vamos a aplicarla en la piel de nuestra cara primero mojas tu brocha para que se pueda agarrar mejor la mascarilla y la aplicamos yo el arroz recomiendo utilizarlo en todo el cuerpo en todo absolutamente en cualquier área que quieras exfoliar aclarar suavizar inclusive también recomiendo utilizarlo en el cabello ustedes saben que mis dos ingredientes favoritos para el cuidado de la piel y el cabello son el arroz y la avena me súper encanta bueno una vez que aplicó que aplicas la crema la mascarilla de arroz este colágeno perfecto para nuestra piel la vas a aplicar y yo te recomiendo dejarla de 5 a 10 minutos no tanto tiempo que no se haga tan dura en la piel porque si no será un poco difícil de retirar pero igual tú puedes dejarla 20 minutos el tiempo que quieras pero al retirarla te recomiendo que sea con agua tibia ok y bueno pon manos a la obra a hacer este increíble colágeno para la piel te va a encantar esta crema te va a fascinar y déjame en los comentarios desde donde ves mis vídeos